Go de Lagunía Mi Barrio y bueno, a todas las posiciones Go, gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a degustar un poquito de rosca. Vamos a hacer el jueguito de a ver quién le toca el moniquito. Que no es moniquito, que es el niño. Bueno, voy a proceder al primer corte para todos ustedes, muchas gracias. Con un gran aplauso, no suelten sus cámaras, por favor, le tocó. ¿Y ya se asomó? ¿Ya se asomó? Sí. ¿Sí? ¿Grizardo? ¡No! Que lo partan, que lo partan. ¡Que lo muerdan! ¡Bravo! Gracias, gracias. Paz, este. ¿Y salvo imperezoso? ¿Y salvo mi dolor? A ver, adelante. Yo puedo cortarlo donde yo quiera. Sí. Puedo partir un pedazo de este. Oye, pero no es para llevar, cabrón. Es que mira, este se lo voy a dejar al mismo. ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡No! Bueno, de aquí. Pero va a salir, ya sentiste el cuñepa y no te hagas hueco. ¡Ah, los huevos! No. ¡Ah, verdad no había nada! Era niño y se volvió. ¡Ah, verdad! Era niño y se volvió riña. ¡Ah! Este que ya cortó el picheleto. ¡No, otro, otro, otro! Estaba aquí en la corta de tamaño de los que no tiene. ¡Ay, por eso yo me quedo por aquí! No hay nada, no hay nada, siguiente, Daniel, venga Daniel, a ver, a ver, y uno, las estadísticas dicen que ya te vas a mirar a ti, sí, porque está ganando el sol, y yo sí, para que los ojos se mueren, uuuh, espérate, uuuh, ya le hice esta circuncisión, espérate, ahí está, a ver, 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 a que no lo muevas que no lo muevas que no lo muevas